La discusión de grandes temas económicos y la proyección de una extraordinaria imagen del Perú son los resultados que obtuvieron en la reunión de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en nuestro país, detalló el Ministro de Economía Alonso Segura. Grandes temas que se han discutido como por ejemplo la relevancia de las políticas sociales y han puesto al Perú como un ejemplo la necesidad de tener un crecimiento más equitativo, de atacar la pobreza, la desigualdad, y lo han hecho todos, no solo el Banco Mundial, lo ha hecho también el Fondo Monetario. Nosotros hemos centrado los orgullosos como peruanos porque ha sido una organización impecable, hemos tenido más de 10.000 visitantes extranjeros. El Ministro de Economía señaló que la reunión también sirvió para acuerdos concretos como los que se alcanzaron con los ministros de la Alianza del Pacífico en materia de integración financiera y en generar vehículos de inversión comunes, entre otros. Ha servido para tomar decisiones en el mundial sobre política tributaria, sobre temas de evasión e ilusión, un gran acuerdo a nivel del G20 con participación, además del Perú, al ser país sede, decisiones sobre financiamiento climático, políticas sociales, o sea, hay una serie de decisiones que se han tomado. El Ministro Segura agregó que también se adoptó la decisión de incrementar el financiamiento para la lucha contra el cambio climático con miras a la COP21, lográndose 15.000 millones más para conseguir la meta de 100.000 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.